Así también facilito que los nuevos intérpretes también lean los labios y ayude, porque ya me han reñido por hablar demasiado rápido en ocasiones. No tanto como el señor Díaz, pero demasiado rápido. Bueno, el proceso de reestructuración bancaria lleva durando en nuestro país más de una década. Desde el anuncio del primer rescate a Caja Castilla-La Mancha en 2009 hasta la reciente fusión de CaixaBank y Bankia. El coste total del rescate a la banca española superaba ya en 2013 al menos los 350.000 millones de euros, más del 30% del PIB en España ese año. Estos datos son de comisiones obreras. Para ponernos en situación, esta cifra supone el equivalente a cuatro años de prestaciones de desempleo, esa que algunos quieren constantemente recortar. Todo lo contrario, de hecho, de lo que hemos venido haciendo en estos últimos dos años, donde, desde luego, la política de ERTE ha sido pionera en el mundo entero. Y que garantizó los datos que esta mañana hacíamos referencia del menor desempleo de los últimos años. Viene a ser lo mismo que el total presupuestado para pensiones, tanto contributivas como no contributivas. Pero es que lo más significativo es que, cuando se habían ya cerrado la mayor parte de los rescates en el 2014, los dos bancos más grandes e internacionales, BBVA y Santander, tenían un valor en bolsa inferior a los 90.000 millones de euros. Es decir, que las ayudas generales a la banca habrían superado con creces lo necesario para haberlos adquirido al completo. Según el Banco de España, la cifra de dinero público inyectado en ayudas directas al sector bancario era 62.754 millones de euros, a los que se resta unos 8.000 millones recuperables en la fundura venta de banquia, de los que solo se han recuperado hasta ahora 3.873 millones. El resto lo damos por perdido. No es el propósito de Izquierda Unida que desde el Estado hagamos negocio con la crisis económica y social que vivimos desde entonces, pero desde luego que apostamos por atender las necesidades básicas de los ciudadanos y no utilizar los recursos públicos para salvar siempre a los que más tienen. O tampoco, para los señores del Partido Popular, son los más poderosos los de la banca. De todo ese dinero se destinaron a la banca, como decía, 22.000 millones. Y en ese proceso de reestructuración bancaria, ininterrumpidamente desarrollado desde el 2008, no solo ha supuesto fusión de entidades y la inyección de dinero público, se concreta claramente en la destrucción de empleo. También va a afectar este proceso de reestructuración en 8.000 personas, además del cierre de numerosas oficinas. En 2020 había en España 23.340 oficinas bancarias, un 49% menos, es decir, la mitad, que en 2008. En este proceso de transformación de la banca presencial a la banca online, los grandes damnificados son los habitantes de las zonas rurales, que han visto desaparecer lo que era, en muchas ocasiones, la única oficina de su pueblo. Solo en La Rioja se han reducido un 37% las oficinas bancarias, de 497 en 2008 a 314 en 2017, y se han dejado a 87 pueblos enteros sin oficina en su municipio. Esto supone una forma más de exclusión y abandono de nuestro mundo rural, que se verá aún más afectado si el ERE se produce en los términos planteados hasta ahora. En el BBVA, que se está en negociación, se plantea el despido de 3.330 trabajadoras. De estos despidos, al menos 17 afectarán a nuestra comunidad autónoma. Conociendo todos estos datos y otros muchos que faltan, pero que seguramente nos escandalizarían, quizás sea por eso por lo que no abren los titulares de los medios de comunicación a diario, tenemos claro que esto no es la vía a la que nos tenemos que dirigir. Necesitamos recuperar la participación del Estado en la economía y necesitamos recuperar, desde luego, la participación del Estado en la banca. Hablábamos antes de considerar esencial las actividades de las academias. Recordemos aquello, otra medida que desde el Gobierno de España se implantó en el minuto cero, que es aquellos créditos ICOs. ¿Qué pasó con aquellos créditos ICOs? Que la mayoría de ellos, bueno, que la totalidad de ellos se tuvieron que tramitar y gestionar a través de las entidades bancarias. ¿Y qué hicieron las entidades bancarias? Aprovechar para refinanciarse y cubrirse aquellos créditos que ya estaban garantizados y no llegar a las necesidades imperiosas que muchas pequeñas y medianas empresas, como esas academias, no les llegó en ningún caso esos créditos ICO, aparte de que nos supusieron una enorme cantidad de dinero. En la medida en que no consigamos crear una banca pública que nos garantice, que podemos intervenir para garantizar que el dinero público se inyecta realmente en las necesidades sociales de la gente, en las necesidades de las pequeñas y medianas empresas que tan mal lo han pasado en estos tiempos, seguiremos teniendo una incapacidad para garantizar que los recursos públicos sirven para lo que es necesario. Y en este contexto también necesitamos tomar medidas para evitar que ese cierre de oficinas perjudique también a los más desfavorecidos. Ya en este caso no tiene por qué ser los más desfavorecidos en lo económico, pero sí a aquellas personas del entorno rural, de los pueblos pequeños, que normalmente están envejecidos y que tienen esa brecha digital de la que tanto hemos oído hablar en los últimos meses, en el último año. Y para eso es necesario garantizar que desde el Estado esos recursos sirven para cubrir necesidades de la gente. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues podemos hacer eso, por un lado, garantizando la creación de esa banca pública y, por otro lado, utilizando un recurso público como son las oficinas de correos, que afortunadamente siguen cubriendo la totalidad del territorio español para que haya cajeros, para que haya oficina bancaria donde las personas que habitan en los municipios no necesiten desplazarse para adquirir el dinero. Es verdad que nos venden, que ahora todo lo pagamos con el móvil, pero hay mucha gente que no utiliza el móvil nada más que hablar por teléfono. Hay muchos pueblos pequeños donde la cobertura de Internet no es la óptima. Y, además, hay intentos, y así lo denunciaban los trabajadores esta semana, de privatización del sector de correos, porque hay mucha competencia, porque igual no es necesario, porque lo que quieren hacer, como siempre, es dejar una empresa pública, como es Correos, para atender aquello que no es rentable económicamente. Impulsemos correos, damos más funciones a Correos y utilicemos correos también para impulsar, para garantizar las necesidades de la gente. Rechacemos los seres. No es de recibo que empresas como son los bancos, que han recibido dinero público a expuertas, ahora utilicen ese dinero para destruir puestos de trabajo. No podemos asumir que empresas que reciban dinero público después lo destinen a destruir empleo, a despedir trabajadores sin devolución de ese dinero. O mantienen a los trabajadores o devuelven la totalidad del dinero. Muchas gracias.